No puedo más con este amor Me desprecias porque no soy mejor Mi soledad ya se empeoró Desde el momento que tú te vas Y es que yo siempre te voy a amar Pero tú solo me harás llorar, llorar La oscuridad me controlo Ya no hallaré la luz, estoy solo Tu carita bien hermosa Pero por dentro traes todo mal Y es que yo la luna te fui a dar Pero tú todo me negabas, negabas Veinticuatro horas son las que paso solo En mi cuarto no aguanto el dolor Ves lo que causaste pero sé que no importó Se te borró en todos los momentos ¡Suscríbete al canal! Días se van, corren lento Mirando las fotos que tuvimos Sin olvidar nuestra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que la distancia no ayuda En el dolor que siento al día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!